Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy voy a hablarte del Martes 13. ¿Por qué tiene esa fama de ser un día de mala suerte? Voy a contarte lo que el Martes 13 realmente significa, lo que sí podemos hacer y lo que no debemos hacer en un Martes 13. Y así como todo en el universo, el Martes 13 tienes su lado yink y su lado yang y vamos a aprender cómo aprovecharlo de la mejor manera. Y también te voy a contar los próximos Martes 13 que van a llegar, así que para que los aproveches o para que tengas mucho cuidado. Y antes de iniciar recuerda suscribirte gratis a mi canal si aún no lo has hecho haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse y también hazle clic a la campanita para que te avise cuándo un video nuevo de Universo Psíquico ha llegado. Empecemos. El Martes 13 involucra unas energías muy particulares que voy a explicarte. Unas tienen que ver con el nombre que tiene, o sea el Martes, y la otra tiene que ver con el número que lleva que es el 13. ¿Qué ocurre? El Martes tiene su nombre dedicado a dos energías muy fuertes. Una, la del planeta Marte y otra, la del dios Marte. El planeta Marte tiene una energía fuerte, es un planeta de revolución, de lucha, de guerra, de querer luchar por lo que queremos pero de una manera así con una energía fuerte, ¿verdad? Que si lo sabemos canalizar positivamente podemos lograr grandes cambios tanto en la humanidad como en nuestra propia personalidad de nuestro ser, ¿verdad? Como que nos da ese impulso y decimos ahora sí lo voy a hacer. Esa cobardía se queda atrás y sale el guerrero o la guerrera que llevamos adentro. Y el dios Marte fue considerado el dios de las guerras, de las luchas, de la violencia, de la revolución. Entonces fíjate cómo se unen dos fuerzas tan grandes cuando se le otorga el nombre al Martes 13. Es que es exactamente lo que nos ocurre con nuestro nombre. Nuestro nombre tiene una vibración. Elizabeth tiene una vibración. Tu nombre tiene una vibración. Entonces cuando se le pone un nombre a un día e imagínate un Martes que tiene la energía de Marte y del dios Marte se juntan fuerzas muy poderosas, muy, muy fuertes. Y se unen dos energías tanto del planeta como del dios Marte. Imagínate, se fusionan y claro producen una energía mucho más grande que la que se tuviera cada uno por separado. Y ahora el número 13 que se une al Martes 13. El número 13 es un número que hace cambios, pero cambios súbitos y cambios fuertes que a veces no alcanzamos ni a pensar ese cambio que nos ocurrió. Durante la historia han ocurrido eventos muy curiosos un día 13 y también un Martes 13. Y es por eso que a través del tiempo la humanidad y muchas culturas empezaron a sentir que ese día ocurrían cosas raras, entonces mejor no hagamos ciertas cosas un Martes 13. Y también descubrieron que el 13 representaba cosas muy curiosas. Por ejemplo, en la Cábala habla de los 13 espíritus malignos. Fíjate, por ejemplo, que en la última cena habían 13 personas reunidas en esa última cena. Igualmente, el Apocalipsis habla del anticristo en el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces empiezan a ocurrir ciertas cosas curiosas justamente con ese número. Incluso en las culturas y las creencias vikingas había un dios maligno que se llamaba Loki y él llegó una vez a una reunión. Había una reunión de muchos dioses y cuando él entró produjo unas catástrofes impresionantes. Ese día, en ese momento, porque era el 13avo, el que entraba en la reunión donde habían 12 y luego entró el que fueron los 13. Por otra parte, el fin del Imperio Romano ocurrió un martes. Algunos historiadores o algunas historiadoras dicen que fue un martes 13. Otros cambian la fecha un poquito, pero lo que sí es cierto es que fue un martes. Y esto ocurrió con la caída de Constantinopla. Por lo tanto, cae Constantinopla y se da el fin al Imperio Romano. Otro acontecimiento que ocurrió es que, según cuentan, el día que hubo la confusión de las lenguas de la Torre de Babel ocurrió un martes 13. Y además, un día así fue la captura y muerte de los caballeros templarios. Mira cuánta energía ha ocurrido y cosas extrañas en un martes 13. Pero, como te decía, también el martes 13 tiene sus energías muy interesantes que podemos aprovechar. Así que te cuento que muy pronto, basándonos en el día en que estamos haciendo este video, vamos a tener un martes 13. Y voy a contarte las fechas venideras hasta el 2025, en donde tendremos un martes 13 para que te cuides o para que aproveches esa energía. En el 2021 tendremos abril y julio un martes 13. En el año 2022 vamos a tener en septiembre y en diciembre un martes 13. En el 2023 vamos a tener un martes 13 en junio. En el año 2024 vamos a tener un martes 13 en febrero y en agosto. Y en el 2025 tendremos un martes 13 en mayo. Estas son las cosas que es mejor que no hagas en un martes 13. No hay que casarse un martes 13. Recuerda ese adagio popular que dice, en el martes 13 ni te casas ni te embargues. Ese día tampoco es recomendable para hacer fiestas o celebraciones. Por ejemplo, que decimos, voy a hacer un bufet, voy a hacer una fiesta en un salón especial. Es mejor correr el día antes o después, pero no en un martes 13. No es un día bueno, martes 13, para hacer préstamos. Que uno dice, voy a pedir un préstamo, ir a firmar los papeles del préstamo de una hipoteca. En un martes 13 mejor corre el día. No es un buen día tampoco el martes 13 para hacer mudanzas o cambios de casa ese día. No, tampoco es bueno un martes 13 resolver conflictos. Que tú dices, voy a ir a hablar con esta persona a ver si arreglamos los problemas que tenemos. Déjalo para el día anterior o para el siguiente día, pero no un martes 13. Un martes 13 tampoco es bueno para cortarse el cabello. Para nada. Así estemos en la luna perfecta. Es mejor esperar a la siguiente luna y no hacerlo el martes 13. Ese día también debemos ser muy cuidadosas y cuidadosos de tener conflictos con personas. Por ejemplo, que si vas a la calle y de pronto estás teniendo una relación de negocios y la persona empieza como a ponerse tensa y a querer discutir contigo, tú tienes que estar en santa paz. Porque hay la tendencia justamente por esa influencia tanto del planeta como el dios de la guerra que eso termine en una discusión que se salga de control o que vaya más allá de lo que esperabas o que el cliente te diga adiós. En donde llegues, a donde vayas con quien sea, mantener tu paz total. Hay que evitar al máximo discutir con las personas o tener cualquier tipo de diferencias u opiniones discordantes. El martes 13 no es bueno para renunciar al trabajo. No vayas a renunciar, no vayas a renunciar a un proyecto tampoco. No le digas adiós a algo que te da un sustento económico, ni tampoco una relación de pareja, ni le digas a una persona no quiero volverte a ver hasta aquí llegamos. No lo hagas en un martes 13. Ahora, ¿qué sí podemos hacer en un martes 13? Porque te recuerdo, son energías muy fuertes y como todas las energías las podemos aprovechar. El martes 13 es perfecto para hacer un ritual de limpieza, para liberarnos de alguna energía negativa que nos hayan enviado a través de una sanación espiritual. Es un día perfecto para liberarnos de una sanación espiritual, es un día perfecto para liberarnos de energías, brujerías, envidias, todo eso. Mira, aquí en este simbolito que te dejo aquí arriba, que es como de admiración, ahí te dejo mi lista de reproducción donde están todos mis videos de rituales, ahí explico varios para eliminar esas energías negativas. Entonces, son perfectos para realizarlos un martes 13. El martes 13 sí es bueno para terminar de pagar una deuda. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, voy a irle a pagar a esta persona la última cuota que le debo para terminar de pagar un préstamo o incluso hacer documentos que están relacionados con la finalización de un préstamo, de una hipoteca. Todo tipo de deudas que se puedan pagar en ese martes 13 como la última, como ya para cerrar, te da muy buena suerte. No va a llegar ya más deudas pesadas, es como una liberación de una energía pesada que había como de escasez económica. El martes 13 también es muy bueno para hacer una limpieza en el hogar, una sanación en el hogar. Ahí también te dejo algunas ideas en los videos que tengo de rituales que están aquí en este simbolito. Es un día perfecto para hacer la super limpieza, para liberar energías negativas. También lo puedes hacer en tu oficina, donde tú trabajas, con los espacios que tú te relacionas constantemente, donde puedas hacer esas limpiezas, maravilloso hacerlo un martes 13. Entonces, o bien sea como te decía al principio, puede ser para una limpieza nuestra personal o puede ser para nuestras áreas. Cualquiera de esas dos se puede hacer en un martes 13. El martes 13 también es perfecto para hacer talismanes, amuletos o protectores de energías negativas, de envidia, de brujerías, de trabajos. Eso nos lo repelen. El martes 13 además tiene una energía muy bonita para el contacto psíquico y espiritual. Es un buen día para ponernos en contacto con nuestros ángeles guardianes, con los seres de luz, con nuestros ángeles personales. Aquí también te dejo mi lista de reproducción de ángeles para que sepas todos esos angelitos y arcángeles que nos pueden ayudar. Esa jerarquía angelical tan maravillosa. Es un buen día para hacer meditación interior, como un trabajo muy como espiritual. Un día que sea casi que light, espiritual completamente. Es muy importante también en ese día leer o rezar sobre temas espirituales. Por ejemplo, podemos rezar los salmos, el salmo 91 por ejemplo de protección, leer esos libros espirituales que nos llenan el alma. Fíjate qué lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas energías, si usamos la transformación, la fuerza que nos da Marte y el Dios Marte, crean una revolución interior y nos queda mucho más fácil entender, interiorizar o crear esos canales de conexión fuertes con nuestros ángeles y con los seres de luz. Es un día muy lindo también para orar al Maestro Jesús, para rezar el rosario, porque son unas energías que están ahí que crean una conexión muy hermosa con esos seres de luz. Porque como ellos son pura luz, nosotros empezamos a vibrar hacia la luz de la energía positiva del Marte 13. Ahora que sabes muy bien todo lo que no debemos hacer y lo que sí podemos hacer, aprovecha estos espacios que vienen del Marte 13 porque son únicos, únicos. Si te ha gustado este video, por favor compártelo con todo el mundo, en tus redes sociales, regálame un like, hazle clic en la manita que tiene el pulgar arriba, eso a mí me ayuda muchísimo para que le lleguen estos contenidos a muchas personas. A mis suscriptores, muchísimas, muchísimas gracias por esos bellísimos comentarios que me dejan en la caja de comentarios, son hermosísimos. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.